Bienvenidos a otro vídeo de trenera, bueno pues hoy nos toca tren simulator, volvemos otra vez a manza, porque me entero de que hay circulaciones especiales y hoy pues nos toca grabar a un tren que pase, osea no se si haga un talgo o algo, pero me han dicho que en la manza hay circulaciones, vale, pues nos vamos a manza, así que os dejo la intro, nos vamos en 4.49, a manza, ahora nos vemos. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos en la manza, sigue igual, osea, no pensé que en una semana cambia la cosa, pero hay bastante circulaciones, llegamos aquí, son las 8 y cuarto, vale, y estoy aquí esperando que venga el tren, tiene que estar a punto de llegar, es un mercancías, así que vamos a cruzar la vía, aquí vemos que no venga de un tren, vale, ya se ve, madre mía, por ahí viene, por ahí viene, viene por ahí abajo, compañeros, compañeras digo, apartaos que viene un mercancías, bueno, vamos a tener que, vale, y vienen, desde ahí lejos, a ver si nos provienen ya, bueno, pues ya estamos aquí en la tacenda manza, vale, y bueno, ahora ven las circulaciones, ya estamos viendo el primero, vale, osea, madre mía, madre mía, nos avisa, va bastante rápido, eh, va bastante rápido, compañeros. Bueno, pues, una vez visto el primer mercancías, vale, el primer mercancías, hay un poquito sobrado de velocidad, vale, ahora que pienso que hace una semana que estuvimos en aquí en esta estación, y grabamos el teco aquel que grabemos, no, entonces, eh, vamos a mirar a ver si viene ahora las 8 y media, vale, son las 8 y 20 ya, vamos a atravesar la vía, pero vamos a mirar de que no venga ninguno, vale, no ve ninguno, vamos, vale, y cuando digo las cosas, te las digo bien, eh, osea, ya lo sabéis, de que hace una semanica pasó aquí un teco bastante bonito, un euro 4.000, a ver, a ver que me sale el culo, bueno, pues, ya digo yo que, bueno, eh, ya se con gusto, entonces, vamos a entrar aquí, que me he enterado de que hay bastante, eh, circulaciones, bonitas, de composiciones, bonitas, y, bueno, a ver, está todo muy, algo real, a ver, viene un tren, viene uno, viene uno, viene uno, compañeros, viene un, nada, dos y continuo, claro, atención, atención, tren sin parada por vía 2, rogamos no se cerquen a la vía, atención, por favor, tren sin parada por vía 2, bregamos no se se cerquen a la vía, un teco catalán, bueno, pues, una vez pasado el teco catalán a toda hostia, para Cataluña, lo que vamos a hacer es poner el avión uno, osea, esto va a rastrear, Ahora a la primera, a la segunda A la primera, a la segunda Y vale que me digáis Hostia, trenero, te estás moviendo más que un ratón Bueno Eso Depende, ¿no? Ahora llegará Un servicio nuevo Que es regional En la manza Servicio nuevo, ¿eh? Servicio nuevo, madre mía Para ganarme Bueno, pues aquí esperamos El regional Con destino No lo sé No me fijo en los destinos Así, yo me fui a la tocha La tocha aquí Hemos vuelto otra vez Con las circulaciones que Tienen, o sea, tienen bastantes Circulaciones, así que Sí Y nada, a ver Aquí llega el regional Con doble composición Creo que lleva Tiene el doble pantagrofo Una 470 De mi la distancia De mi la distancia O sea Hace el servicio de media distancia Y hace Bueno, es un tren de media distancia Y hace el servicio de regional A ver, aquí en la manza Igual Lo que en Girona, ¿no? En Girona también lo hacía Lo que pasa que con una composición Lo que pasa que esta Pues Tiene el doble Se da por los refuerzos De verano ¿No? Haciendo El refuerzo de verano Pues toma ahí Yeah La 470 Como se va Venga Ahí se va ya O sea La 470 Hace tiempo que no No la usamos Así que Pues bueno Después de haber visto La 470 Ahora ver Lo que nos pasa Fijaos Fijaos que viene un rechner No, no, no No para O si Ah Va Al depósito Depósito Vamos a poner Depósito Vale Se piensa que Vamos Vamos a abrir las puertas Pero no Está haciendo pruebas Vale Va al depósito A cambiarse el repintado Que sea una Opea ahora La nueva Pantón Vale Nuevas Así que Madre mía Ahí se va Ahí se va Bueno Se va A hacer La nueva Repintado O sea La última Utilización Que es La Pantón Y nada Bueno Pues Ahora nos pone El panel De que viene Un Regional Con destino Chativa Los destinos Los inventos Y algunos Dile a los comentarios Que está muy lejos Que no sé qué Vale Se está desviando La vía 3 Así que No vamos para allí Vale Viene para esta vía No vamos a mirar Si viene algún tren Es que trenero Estrenero Con las prisas Para grabar Es El primero Es el primero Por ahí viene O sea Es una 4.46 Con destino Chativa Y va a hacer Rebase Vale O sea Está haciendo Un rebase De que No vamos a estar 4.46 Destino Chativa Yo sé que A Hubo No sé quién era O sea Me parece a mí Que fue Un suscriptor De que De Chativa Y sé lo que A le va a gustar Creo que Era Angel Rubio Vale Así que No se confiaba Así que Madre mía Te has pasado Maquenista Ahora tu mundo Va a correr para allí Porque sí Porque quiere Vale Nosotros Vamos a montar Hacer un rebase Vale Un rebase Para Para El Euromet Que pasará En breve Así que Bueno Pues se ve que Se ha aplazado Un poco Para atrás Al maquinista Vale A ver si se está grabando No se ve No se ve No se ve Vale Dejo esto Porque Se ve que La albia No No se tiene solo Vale Y va un poquito rápido Vale 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 Viene El 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 Euromet Con destino Alicante Rebasando La 446 Que Va a destino Chativa Y Bueno A ver A ver que tal No se O sea Desde el manza Han pasado Bastantes circulaciones Bastantes trenes Y Nada O sea Nos votamos En la 446 Con el pase Este Euromet Que va a tomar Pastilla Y ya pues Nos despediremos Para mañana En un directo También del tren Simple Seguramente Y ya pues Ya no se que decir O sea Depende de los likes Que me deis Para aún más Esta serie Y ya pues Ahora aún Con más trenes Atención 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 Tren sin parada Por Vía 2 Rogamos No se cerque A la vía Atención Por favor Tren sin parada Por Vía 2 Regamos No se cerque Y ya pues Y ya pues Depende Ya he dicho O sea Depende de los likes Y todo esto O Haremos más Vídeos Sobre esto Parece mentira Que el maquinista Ya ha cerrado Todo la 446 Bueno Pues bueno Pues Amanza Vídeo Vídeo Bueno pues pues nada Ya no queda nada más que deciros adiós y ya nos veremos mañana en un directo de Tren Seguridad Bueno pues nada más que deciros adiós Bueno pues nada más que deciros adiós